Las declaraciones de Mayra Salazar se convirtió todo el día de hoy, prácticamente da el paso para que todo se haga un show, 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 señores, estamos seguros que va a empezar ahora a dar nuevos capítulos al estilo, al estilo serie de Netflix. Empezaron con Correa, después la agregaron a Carolina Jaume, y como más o menos al estilo como fue el juicio que le realizaron a Correa, donde le sacaron un cuaderno, ahora dicen que tienen una agenda, y seguro, seguro, que dice que tenía la agenda con operadores de Javier Jordán, seguro en esa agenda, o sea, es como ya estarlo viendo, va a salir Correa, va a salir Ronnie Aliaga, va a salir algunos, mejor dicho, ahí van a salir todos los que les interese a la fiscalía, es clarísimo por dónde va la situación. Y le ponen un toque también con Carolina Jaume, como para que la cosa sea más explosiva, más, sea más sonado el caso, y distraiga un poco la situación de parte de los, de los chats de Ronnie Aliaga. O sea, es una cuestión un poco, bueno, cómo les podemos decir, un poco amarillista, pero bueno, en la información, amigos, que tenemos para ustedes en esta oportunidad, resulta que Carolina Jaume tenía una agenda con operadores de Javier Jordán, según Mayra Salazar. Dicen, ¿dónde está esa agenda? ¿Quién está esa agenda? Dicen que no saben que dónde está, que le dio a ella, ella le dio acá, no va a aparecer, después va a decir, van a hacer una trama, hasta que van a hacer el show que apareció, y ahí, uff, seguramente, como lo decimos, lo van a poner primerito en la agenda a Correa. Porque todo, al parecer, es para eso, ¿no? Al final del día, para poner a Correa, ya lo pusieron, dijeron, no, que él era, que él tenía conversaciones, Correa, con, con uno de, en la cárcel, que hablaba por la libertad de Jorge Glass, bueno, han dicho un montón de cosas, Correa también ha respondido, ha dicho que todo es una situación. Pero esto dio un giro interesante, ahora la ponen a la modelo y presentadora Carolina Jaume. Mayra Salazar, en su testimonio anticipado por el caso Metástasis, mencionó que una mujer le habría entregado una agenda en la que estaban consignados datos sobre los operadores de Javier Jordán, uno de los vinculados en el caso Metástasis. Y bueno, eso es lo que les vamos a traer, amigos, en este video. Hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Cristo de Espacio, Región Network News Extra. Sí, señores, Carolina Jaume tenía agenda con operadores de Javier Jordán, según Mayra Salazar. Según explicó Salazar, esta persona sería la reconocida presentadora y modelo Carolina Jaume. De acuerdo a su testimonio, ellas se encontraron en prisión. Salazar le habría ayudado a Jaume cuando ella estuvo un par de días en prisión y a modo de agradecimiento a la presentadora y actriz le habría entregado la agenda de Salazar. Ese testimonio fue entregado este viernes 28 de marzo de 2024 en medio de una diligencia judicial en la que tanto María Salazar como Marcelo Lazo, el hombre de confianza de Leandro Norrero, han revelado detalles de cómo operaba la corrupción judicial en el Guayas. Bueno, ¿y cuáles fueron los famosos mencionados por Mayra Salazar? Pero Carolina Jaume no es la única de la farándula de Ecuador mencionada por Mayra Salazar. Otra persona fue María Fernanda Pincai, quien llevaba varios años alejada de los medios de comunicación. Conozco al señor Fabián Gilmar Compuzón Bustamante, que también se encuentra procesado en el caso metástasis en calidad de prófugo, pero para atender quién me lo presenta y cómo son mis neces con él, es necesario remontarse a la época en que trabajé en TC Televisión, porque ahí fue donde conocí a la señora María Fernanda Pincai, quien en esa época era la modelo de los diferentes programas concursos que se realizaban en el canal, narró Mayra Salazar. Entre las otras personas que aseguró conocer Salazar está el colombiano Carlos Pera, esposo de la reconocida modelo Yulais y Coca, quienes en 2023 sufrieron dos atentados en su discoteca ubicada en Garzote, en Guayaquil. Además de esto, Mayra Salazar explicó que fue ella quien ayudó a llevar a Fabiola Gallardo a la presidencia de la Corte Provincial de Guayas y que también operó para el asambleísta Pablo Mentes, hoy vinculado en el caso Purga. Purga, eso dice un medio de comunicación, en este caso fue Extrat. Bueno, en primicias, Mayra Salazar dice que la agenda de los contactos de Javier Jordán se la dio a Carolina Jaume. Ok, ¿qué dice Vuelta aquí? La procesada en el caso Metástasis ratificó que el ex asambleísta Pablo Mentes era quien manejaba la corrupción en la justicia de Guayas. Cuatro testimonios anticipados que se dieron desde hoy, el 28 de marzo, como parte del proceso judicial en el caso Metástasis que investiga una presunta red de corrupción atada al fallecimiento del narcotraficante Leandro Norero, el patrón. María Salazar fue la segunda persona en rendir el testimonio anticipado. La mujer arrancó anunciando que dividiría su versión en dos partes. La primera sobre los procesados en el caso Metástasis. La segunda sobre la persona que lleva varios años manejando la justicia en Guayas. Sobre la primera parte, la mujer relató a su profesión que ha estado ligada desde el 2007 a las relaciones públicas y comunicación, así como la organización de eventos públicos como conciertos. ¿Y cómo conoció a Norero? Es así que en octubre del 2007, mientras organizaba un concierto de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, ingresó a las cárceles mujeres de Guayaquil, ya que Trevi pidió entrar a ese centro para contar sus vivencias de manera de ayuda social. Si bien la entrada de Trevi fue negada, en medio de esas gestiones, Salazar dijo que conoció a Samara Rivera, viuda de Jorge Luis Zambrano, alias JTL Horrasquín, quien fue el cabecilio de los choneros y que, según Salazar, fue su ingreso al mundo de la República. A través de Rivera, Salazar habría conocido a Javier Novello, alias Novita, quien era el abogado de Rasquina. Fue él, abogado de Norero y ahora procesado por el caso Metástasis. Según Salazar, Novita era sobrino del juez José Tamayo, quien fue magistrado que firmó la liberación anticipada de Rasquina en 2020, meses antes de que el narcotráfico fuera asesinado en un centro comercial en Manta. Además, Novillo tendría una relación cercana, según Mayra Salazar con Yamita Villagómez, exfiscal de Guayas y Prozada en el caso Purga, que se desprendió de las conversaciones encontradas en el teléfono de Salazar. Novillo se refería a ella como mamá. Interesante. Bueno, amigos, aquí estamos buscando un poco esa situación. Donde, como ustedes pueden ver, una cuestión bastante, bastante profunda en el Guayas, como se ha venido llevándolo a justicia. Especialmente lo nombran a Pablo Muentes por todo lado. Y lo interesante de esto es que nunca sabía eso, nunca supo eso. Jaime Nebo, nunca supo. Estuvo siempre como que tanto, tantas situaciones a tan nivel de corrupción tan alto y nunca supo nada. Jaime Nebo. Por eso es que dice, no sé, yo no sé, allá, allá verán ustedes, porque imagínense que lo conectaran con eso, allá, ese personaje. Es una cuestión, pero que, uff, súper, súper, súper pesada, ¿no? Así es, amigos, muy bien, como ustedes ven, bueno, aquí hay realmente información para hacer un montón de videos, pero la realidad es de que cada vez, o sea, toman más camino a situación y lo vemos un poco como que se tornó un poco farandulesco esto ahora con la situación de Carolina. Pero, pero, ya empezaron a sonar aquí una agenda, una agenda ahí donde hay los nombres de los culpables. Vamos a hacer la agenda al estilo, al cuaderno de Hello Kitty, ¿no? Ahí está. Cuando salga, ahí están las pruebas, ya, listo. ¿Quiénes están ahí? Los dejo en comentarios para que ustedes pongan aquí en primerito, Salazar lo va a poner ahí como uno de los operadores de Javier Jordan. Ustedes ya se pueden olvidar, ¿ok, amigos? No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima!